Y indignación en Potosí porque una maestra agredió a una niña de seis años, le cuento. Miren, miren esto. Mami, mami, mira lo que me ha hecho mi profesora, me dice. ¿Qué cosa que te ha hecho mi orejita, mami, mi orejita, me dice? Estas eran de mi oreja las que me han sacado sangre. Te voy a pedir la atención de la maestra. Estas han sido sus palabras de ella. Dice, tenía que escribir las letras mayúsculas con rojo y las minúsculas con azul. Pero yo me he equivocado y he escrito con las letras minúsculas con rojo, todo rojo le he hecho, mami, me dice. ¿Por eso la había jalado? Sí, por eso me he empezado a jalar. Incluso ella muestra así como su cabeza, así me ha jalado, mami, me dice. Y me ha salido sangre, me dice. Miren, miren, YouTube. Este lamentable hecho sucedió acá, en el Colegio Santa Rosa, donde es prácticamente de puras señoritas. Es esta niña que lamentablemente de seis años de edad fue agredida por su propia profesora. Y justamente esperó prácticamente después del recreo y a la salida para contarle a su mamá lo que estaba sucediendo. Estas eran de mi oreja las que me han sacado sangre. Me dice, no, no, mami, mi profesora es mala. Yo sé que ella incluso a los anteriores los había amenazado. Se siente, todas las niñas están empezando a hablar porque este no es el único caso que ha pasado. En la noche tres veces se ha levantado, gritando, llorando. Pero, mijita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mami, no quiero ir a la escuela. No, no. Es lo único que me ha dicho. Sí, por favor, tres veces. La última vez que se ha levantado ha sido cinco de la mañana. La educación no entra constante. No entra con mucho amor y comprensión.